En esta época, en la que está adquiriendo protagonismo el debate público sobre los nacionalismos, el independentismo, en el que las ideologías de extrema derecha y populistas vuelven del pasado con renovada relevancia, con mensajes excluyentes, racistas y xenófobos, una época en la que alzan la voz las concepciones totalitarias y centralistas, opresoras y uniformizadas de la sociedad, con planteamientos de cierre de fronteras, de estados, fortaleza, insolidarios, están surgiendo también planteamientos federalistas de la Organización Política de la Vida Social, en la que el poder se diluye y deja paso a sociedades libertarias. ¿Qué propuestas de sociedad se plantean desde el pensamiento libertario, antiautoritario, anarquista? ¿Qué alternativas teóricas existen? ¿Qué alternativas se están experimentando? ¿Es que la sociedad puede funcionar de otra manera, conforme a parámetros de apoyo mutuo, autogestión, federalismo y libertad? ¿En qué se basa el federalismo? ¿Qué fundamentación filosófica lo sustenta? ¿Cuándo surge? El próximo martes 18 de septiembre hablaremos de todo esto en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión, en el que presentamos el nuevo dosier de la revista Libre Pensamiento, que trata sobre federalismos y anarquismo.